La Casa de la Cultura Luis Roncancio en San Gil se encuentra en un proceso de mantenimiento y mejora de algunas zonas. Varios de sus salones y espacios sociales no están abiertos al público desde el primero de mayo. La Casa de la Cultura pues tiene sus años, ¿no? Y tener las condiciones de una casa tan antigua como es la Casa de la Cultura, pues hay que realizarle mantenimientos periódicos a la casa para protegerla y para no permitir que tenga un estado de deterioro muy alto. En estos momentos pues lo principal son las goteras, por lo general siempre que llueve, pues las condiciones de lluvia me han generado goteras muy grandes, me dañaron pues canaletas, me dañaron alrededor de no sé cuántas tejas, estamos hablando de vigas partidas, entonces el arreglo que se está realizando en la Casa de la Cultura consiste en cambio de unos pisos, en arreglo de un baño, en cambiar la mayoría de las tejas que tiene la Casa de la Cultura. El arreglo también se realiza en canaletas, cambio de vigas y pintura de sus escenarios para tener todo listo antes de la temporada turística de mitad de año. Se informó que del primero de mayo al 30 de mayo aproximadamente vamos a tener la Casa de la Cultura cerrada, pues la atención al público del instituto va a ser por la casona, pero es un promedio de 20 a 25 días en que nos entregan la obra y pues también hay que mirar que no nos afecte el tema de la lluvia, porque si sigue lloviendo pues hay cositas que se tienen que demorar un poquito más, que es como el techo. Y por tema de seguridad pues se cierra la casa para no tener ningún inconveniente, sobre todo porque tenemos la visita de niños, tenemos la visita de gente de la tercera edad que perfectamente puede tener un accidente con este trabajo que se está haciendo.